Nosotros estamos capacitando o no, los hemos capacitado para esta elección del 25 de febrero. La idea nuestra es trabajar en tres ítems, farmacia clínica y la parte gremial. Si la aspiración es recuperar lo que hemos perdido, más que todo el tema que me toca a mí, el tema gremial. Hemos perdido mucha fuerza los compañeros ante la patronal. Otro tema también, tema clínica, que también por ahí tenemos muchos reclamos. En varias convocatorias que hemos tenido con diferentes compañeros de diferentes empresas y turnos. Y bueno, laburar, como digo, expreso Gerardo, nos hemos capacitado para prepararnos para este momento. Por eso esta lista y esta comisión ha buscado a la compañera Gabriela Sánchez, que va a desfundar un papel muy importante que es el tema de hoy en día de la mujer. Que la mujer ha adquirido mucho poder, gracias a Dios, en tema de igualdad. Así que la tenemos a la compañera Gabriela para ejercer el tema de secretaria de la Junta. Es para pelear por el compañero. Y para que la mujer tenga una representante en el tema ámbito gremial. La verdad, muy agradecida, sorprendida. Agradecí a mis compañeros porque han pensado en mí. Y bueno, es algo nuevo. Es la primera vez que una mujer va a estar en un cargo. Y lo vamos a hacer de la mejor manera en el Club de Abuelos, donde se van a hacer las votaciones. Recuerdenles, por favor, el horario que tienen para asistir a la votación. De 5 a 20 horas. Esperemos a todos los compañeros que los voten por la lista verde o la voten por la lista oficial. Espero que sea todo en democracia. Gracias. 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 Gracias.